Buen día y bendiciones. Hoy en los deportes con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con todos los útiles escolares, los jóvenes y los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda, llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11 años, donde estaremos transmitiendo por nuestra plataforma en vivo todos los detalles y todo lo que pasa en las entregas. Si tú te suscribes, no tienes que dar dinero, solamente suscribiéndote aporta a los más necesitados y le llegamos a más personas necesitadas. Mi gente, en la NBA, en la NBA, los Boston Celtics vencieron 115 por 93 a Portland Triple S, Atlanta Hawks, 122 por 120 a Wisconsin, Cleveland Cavalier, 104 a 100 a Miami Heat, New Orleans Pelican, 113 a 106 a Dallas Marbury, Chicago Bulls, 117 a 96 a Denver Nuggets, Phoenix Zoom, 132 a 101 a Oakley St. Tunders. Recuerde que ayer, practicando, Kelvin Duran, el jugador Kelvin Duran, tuvo una lesión en el tobillo y estaban esperando los resultados a ver si es grave y supuestamente han salido informaciones que puede ser un poco grave y que podía perder el reto de la temporada. Pero eso no es confirmado, estamos esperando la confirmación. Los Ángeles Clippers ganaron 108 por 100 a Toronto Rattles. Los Juegos para Hoy, en la NBA, Milwaukee Bucks se enfrenta a Brooklyn Neck, New York Neck, Sacramento King, Charlotte Honey, Detroit Pistons a las 7 de la noche, Eloquín, Elon Neck a las 10 de la noche y Neck y Book a las 8 de la noche, Houston Rockies, Indiana Paisley a las 7 de la noche, Orlando Maggi y Utah Jazz a las 7 de la noche y Golden State Warriors y Memphis Grizzlies a las 7 y media de la noche. El standing continúa con Milwaukee Bucks en primer lugar en la conferencia a este, en segundo lugar Boston Celtics con Milwaukee Bucks con 47 y 18, Boston Celtics con 46 y 21, en tercero Pilar Alfa 76 con 43 y 22, Cleveland Cavalier con 42 y 26, en cuarto, en quinto New York Neck con 39 y 28, en sexto Brooklyn Neck con 37 y 28, en el mini play-in de 7 al 10, recuerden que el mini play-in, si se hubiera acabado la temporada regular hoy, jugaran el 7 y el 8, que en el séptimo está Miami con 35 y 32, en el 8 Atlanta Hawks con 33 y 33, en el noveno Toronto con 32 y 35, y en Washington en el décimo con 31 y 35, el 7 juega con el 8 en el mini play-in, el que gana automáticamente clasifica en el séptimo lugar, el que pierde juega con el que gana del 9 y el 10 para sacar el octavo lugar, eso en el mini play-in, hasta el momento el equipo descartado, en el número 11, 50 Chicago con 30 y 36, en el 2 Indiana Paisers con 29 y 37, en el 13 Orlando Magic con 27 y 39, en el 14 Charles Horner con 21 y 46, y en el 15 Detroit Pistons con 15 y 51, eso es la conferencia del este, en la conferencia del oeste Denver Noves con 46 y 20, en primer lugar en segundo Sacramento King con 38 y 26, en tercero Memphis Grizzly con 38 y 26, igual que Sacramento, pero Sacramento tiene mejor porcentaje, en el cuarto Phoenix Sun con 37 y 29, en el quinto Golden State Warriors con 34 y 32, en el sexto Los Ángeles Clippers con 35 y 33, del 7 al 10 en el mini play-in, si acabara la temporada regular hoy, estuviera en el séptimo lugar Minnesota con 34 y 33, igual que Dallas con 34 y 33, estuvieran jugando un juego decisivo, y el que gane clasifica automáticamente en el séptimo lugar, y el que pierda juega con el que gane, del noveno y el décimo, que en el noveno se encuentran los Lakers con 32 y 34, y en el décimo New Orleans Pelican con 32 y 34, igual, pero con mejor porcentaje de los Lakers, fuera de la clasificación hasta el momento, se encuentra O'KC en turno con 31 y 35, y Portland Antifres igual, con 31 y 35 en el 12, el porcentaje de O'KC es mejor, y Utah ya con 31 y 35, igual que el de Portland y O'KC, pero O'KC y Portland tenemos dos porcentajes, San Antonio Poole en el 14 con 16 y 49, y en el 15 Houston Rockies con 15 y 50, recuerde que quedan 16 partidos de alguno equipo, y 17 a otro, y cualquier equipo puede clasificar, todavía puede clasificar, los equipos que están en el 12, en el 12 y en el 13, tienen posibilidad de clasificar, porque están pegados en la clasificación, el que está en el 14, en la conferencia de la OVT y en el 15, tienen muy difícil la clasificación, muy difícil, es decir, que están descartados casi mente, en la Champions League, mi gente, no hubo, no hubo juego, en ninguna de la liga, pero si hubo Champions League, donde el Paris Saint Germain cayó vencido, el Bayern Munich sacó, eliminó, de la Champions League, al PSG, ganándole dos gols por cero, y el gol a Veragel, quedó tres gols a cero, el Milan, y el Tottenham empataron a cero, pero el Milan había ganado el primer juego, un a cero, y por eso clasifica, y deja fuera a Tottenham, en la MLB, mi gente, la MLB, juego de fogueo, juego de la tronja, los cardinales, ganaron cuatro a cero a los Yankees, siete a cuatro, Oriole a la Pirata, dos a una, Detroit a Washington, Minnesota a siete, Blue J a cero, Angelino a cuatro, Rocky a tres, Diamondback a dos, Ranger a cero, Cincinnati a diez, Padre a nueve, Kansas City a catorce, Wiseau a cinco, Marinero a dos, y Dodger a dos, los partidos para hoy, Boston y Yankee a la una y cinco, Detroit y Pirata a la una y cinco, Oriole y Philly a la una y cinco, Blue Jay y Tampa a la una y cinco, Bravo y Blue Jay, el segundo equipo Blue Jay, a la una y siete, Cincinnati Q a la tres y cinco, Dodger y Atlético a la tres y cinco, cervecero y gigante a la tres y cinco, y Padre y Cleveland a la tres y cinco, en el mundial de béisbol, en el mundial de béisbol, mi gente, el mundial de béisbol, Panamá ganó a China Taipei, doce carreras por cinco, a Australia, ocho carreras por siete, a Corea, Holanda, tres carreras por uno a Panamá, y en el primer partido, Holanda le ganó cuatro a dos a Cuba, los partidos de hoy, China y Japón, Japón está ganando tres a cero, Italia y Cuba están cero a cero, República Checa y China, juegan a las diez de la noche hoy, ustedes saben que ese juego de China y Japón, eso es un juego de madrugada, y vuelven a enfrentarse hoy, porque son muchas horas de diferencia, por eso sale a las diez de la noche, y Cuba y Panamá, a las diez y media de la noche, esos son los partidos para hoy, en el mundial, en el partido de fogueo, que estuvo Dominicana contra Atlanta, ganó nueve por cero, donde la sacó Robinson Cano y Nelson Cruz, en la NHL, la NHL, Ranguil, cuatro a tres a Blackheart, Will cuatro a dos a Jet, y Cano, tres a dos a Duck, en tiempo extra, los partidos para Ur, Star y Cerber, a las siete de la noche, Flyer Huracán, a las siete de la noche, Ryan y Cano, a las siete de la noche, y Landon y Penguin, a las siete de la noche, Golden Knight y Lignin, a las siete de la noche, Derby y Capital, a las siete de la noche, Euler y Brook, a las siete y media de la noche, Schal y Blue, a las ocho de la noche, Predator y Coyote, a las nueve de la noche, King y Avalanche, a las nueve de la noche, Senator y Kraken, a las diez de la noche, solo partido de hoy, en la NHL, mi gente, se acerca el superior de Santiago, el de el Ceibo y el de la Romana, estaremos dando todos los resultados, de los deportes, del superior de República Dominicana, el de Santiago, el del Ceibo, y el de la Romana, que son las informaciones, que no han llegado, de los superiores, que vienen, para, este mes de marzo, el de, el de la Romana, está un poquito confuso, porque están esperando la terminación, del polideportivo, el Leóncio Mercedes, que ya está en su término, y le falta instalar el tabloncillo, porque quieren entregar, eso completo, el polideportivo, mi gente, cuando usted quiera comprar su hogar, aquí en Nueva York, solamente tiene que comunicarte, con Raymond Vázquez, 718-662-9191, si le dice que va por, de Filillo TV Show, él te hace tu, tu presupuesto gratis, gratis, él te da todas las informaciones gratis, pero también puede llamar, a Ariel Peña, al 646-358-0738, también puede llamar a Ariel Peña, y él también te hace, ese presupuesto gratis, dile que va, de parte de, Filillo TV Show, cuando tú quieras, ponerte tu trenza, hacerte tu facial, ponerte tu, pero solamente tiene que ir, en la Romana, a 8K Neibar Fusion Boutique, venta de ropa, monedero, perfume, maquillaje, de marca, postura de pelo, trenza, limpieza facial, tintado de ceja, postura de pestaña, estamos ubicados, en la Héctor René Hill, número 29, tercer nivel, en las redes sociales, nos puedes conseguir, con ada.coqueta, arroba, coquetaboutique, guión, 2, guión bajo 2, y nos puedes comunicar, al 809-7420-229, pero cuando quiera, vestir, bello y elegante, con la, con las mejores prendas, llegaron, tenis nuevos, solamente tiene que visitar, a Claudine J. and More, en la calle, Castillo Marquez, número 79, en la Romana, República Dominicana, Reggie Denkel, en las redes sociales, y te puedes comunicar, por whatsapp, 829-643-6192, cuando quieras, comprar tu paca, o ropa de paca, originales, nuevas y usadas, solo tienes en mente, que visitar, a Gigi Closet, estamos ubicados, en la calle, Doctor Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, y frente a Chiquicuna, te puedes comunicar, al 829-841, no, 984-984-1401, ese es así, 829-984-1401, pero también, cuando, quiera comprar, cualquier cosa nueva, o usada, solamente, tiene que visitar, a, Osvaldo Variedade, de todo nuevo, y usado, ahí tiene, todo, 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 para el hogar, todo, todo, para el hogar, nevera, estufa, sábana, cortina, eh, cafetera, todo, para el hogar, nuevo, y usado, solamente, tiene que ir, a la Gastón Fernández, del Ligne, 124, 124, detrás del Chola, frente al Play del Chola, te puede comunicar, al 809-235-9131, vigente, en la Romana, todo eso, en la Romana, pero ahora vamos, donde tú, puedes hacer tu compra, desde tu hogar, solamente, tienes que, llamar, a mandaditos servicios de delivery, al 809-928-0078, ellos te hacen la compra, te pagan los servicios, el agua, la luz, el teléfono, todo lo que necesites, también, te van a la lavandería, te llevan la ropa, y te la buscan, también, te sirven de, moto, taxi, si quieres ir con confianza, y seguridad, gente responsable, todo, la seguridad posible, en mandaditos, solamente, tienes que comunicarte, al 809-928-0078, mandaditos, servicios de delivery, donde quiera, que esté, ellos van, en la Romana, recuerden, en la Romana, ellos te envían tu paquete, a cualquier parte del país, en República Americana, y donde quiera, que quiera, que te hagan una diligencia, en la Romana, recuerden, en la Romana, van y te hacen la compra, te pagan los servicios, te llevan la ropa, la lavandería, puedes ser muerto, taxi, también, con el mejor precio, del mercado, no lo olvides, mandaditos, servicios de delivery, sígueme, en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campañita, las menciones, porque tú puedes ser, uno de los felices ganadores, de nuestra plataforma, y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los niños, les entregamos útiles, escolares, los jóvenes, los adultos, útiles deportivos, y los ancianos, comida, ropa, pamper, y muchas cosas más, recuerda, solamente tienes que suscribirte, y aporta a los más necesitados, bendiciones.